¿Cotizaste con el banco y te aprueban para una casa de $65,000 pero la que tú quieres cuesta $80,000? ¿Sabes qué hacer? En este caso recuerda que puedes optar por la figura de crédito hipotecario por ingreso mancomunado. El ingreso mancomunado es incluir a otra persona en el crédito que puede ser tu pareja, hermanos o familiares. Al ser un ingreso mancomunado o ingreso familiar, por ejemplo, si uno gana $530,40 y la segunda persona gana $600, eso quiere decir que el ingreso familiar promedio será de $1,150, lo cual te da la oportunidad de comprar una casa de mejor valía. Aplica igual para personas que ganen $1,000 y $1,000, $2,000 y $1,800 y $700, lo importante es elevar el ingreso familiar a uno solo.